Bueno, a este capítulo vamos a titularlo, De Katim a Yalta. Y es que es muy importante entender lo que significó Yalta para el mundo. Porque si no entendiéramos eso, no entendiéramos las referencias que actualmente se están haciendo a un futuro Yalta II. Es decir, que entender qué fue Yalta es imprescindible para entender a qué se refiere. Cuando hablamos de Yalta II. Y esto es bien importante. Es decir, el mundo ha conocido alianzas, recontra alianzas de todo tipo. En la historia de los maneras se ha dado más de una alianza por intereses, claro está. Pero entre las grandes alianzas inesperadas de la historia, hay dos que son completamente chocantes. Tiene su explicación, pero sería extremadamente larga. Y realmente yo recomiendo a todo el que pueda que estudie lo más posible. Ahí está el secreto de muchas de las cosas del mundo incluido, el mundo actual. Y no deben perderse. Es decir, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial terminó hace más de 70 años, etcétera, etcétera. No se dejen engañar, señores. Es decir, seguimos viviendo bajo la égida de esa misma situación. Es decir, de lo que se generó después de la caída del Tercer Reich y la toma del control del mundo por estas grandes potencias occidentales y el comunismo. Entonces eso es imprescindible entenderlo para entender el resto de las cosas. Lo primero, la primera alianza extraña fue el pacto nazi-soviético firmado por Ribbentrop y Molotov, que eran los ministros de Asuntos Exteriores respectivos de Alemania y Rusia y la Unión Soviética, donde tenía una cláusula secreta, que es lo que durante muchísimo tiempo se escondió, de que Alemania invadía a Polonia, se quedaba aproximadamente con la mitad y Rusia invadiría a Polonia por el otro lado, cosa que hizo 15 días después de la invasión alemana y se quedaba con la otra mitad. Los discursos, por supuesto, fueron, es decir, esta cláusula era secreta, era un acuerdo entre las dos potencias continentales de aquel entonces, y bueno, estuvo en secreto hasta mucho tiempo después, por supuesto. Entonces, cosa interesante, cosa interesante. Alemania invade Polonia, llega hasta donde estaba acordado por el pacto. 15 días después Rusia invade el otro lado. Los polacos de ingenuo, es decir, el ejército polaco ya la desbandada por la derrota frente a los ejércitos alemanes, intenta refugiarse en el lado ruso. Pero, ¿qué sucede? Que había una sorpresa, que era que Rusia era parte de la invasión y ellos no lo sabían. Entonces, eso es la oficialidad polaca, que fue realmente la que fue víctima de esto. Resulta ser que, escogida, en vez de ser refugiada por los rusos, que supuestamente eran los liberadores, que fue como se presentaron ellos, presentarse en la parte este de Polonia, los cogen presos sencillamente, los meten en el campo de concentración y después los asesinan. Todo eso quedó en secreto durante muchísimo tiempo. ¿Por qué los asesinan? Porque era la clase dirigente de Polonia y Rusia, la ex Unión Soviética, no tenía ningún interés en conservar vivos a la dirigencia activa, es decir, a las fuerzas claras y clarividentes de Polonia, porque querían sencillamente borrar a Polonia del mapa, al igual que los nazis, exactamente igual. Entonces, bueno, cogieron a las oficialidades polacas y la asesinaron, unos bosques que se llaman los bosques de Catín, los enterraron. Bien, comienza ya la invasión, el Plan Barbarroja a desarrollarse, es decir, la invasión de Alemania a Rusia y llegan a esa zona de Catín. Y hay uno, un ruso, que le dice, miren, aquí pasó esto y aquí están. Entonces, los nazis desentierran esos cadáveres para demostrar, como parte de la propaganda de Goebbels, del ministro de propaganda alemán, para probar la criminalidad intrínseca del régimen ruso. Y entonces desentierran los cadáveres, salieron fotos, películas, etcétera, etcétera, de todo ese desentierro. Y Rusia queda directamente acusada de el asesinato de esos oficiales polacos. ¿Qué sucede? Como ya eran aliados de Inglaterra y de Estados Unidos, y a ninguno de los dos le convenía el embarre ese que apareciera, entonces negaron, negaron que eso fuera verdad. Tanto Roosevelt como Churchill negaron que los rusos hubieran matado a los oficiales polacos. Estaba en ese entonces, es decir, el gobierno polaco en el exilio estaba asilado en Inglaterra y enfrente estaba el mariscal Sikovsky, o el general Sikovsky, no recuerdo cuál era el rango exactamente, pero bueno, el oficial de más alto rango de esa oficialidad polaca asilada en Londres. Que también se entera, por supuesto, de esto. Bueno, a partir de ese momento, Sikovsky se convirtió una piedra en el zapato para las relaciones anglo-rusas porque constantemente le estaba metiendo el dardo de que eso había pasado y que eso había pasado y que eso había pasado. Bueno, incluso en determinado momento logró en una de estas conferencias reunirse hasta con Stalin y le preguntó directamente, Stalin por supuesto negó que eso hubiera pasado y que eso era propaganda de los nazis y que eso lo habían matado a los nazis. Bueno, conclusión y terminando el cuento, cuando ya se cae la Unión Soviética y Borigelsin toma el poder, Borigelsin le entrega directamente al nuevo gobierno polaco, que ya era un gobierno democrático, los papeles, la orden firmada por Stalin para asesinar a esos oficiales polacos. Por lo tanto se quedó completamente demostrado que Stalin había sido culpable y las potencias occidentales que todas sabían lo que había pasado fueron cómplices totales del silencio porque no les convenía generar un problema con Stalin. Por otra parte, Sikorsky se atravesó tanto, se atravesó tanto producto de estas situaciones que casualmente iba a despegar su avión en un determinado momento, casi al final de la guerra y misteriosamente el avión se accidentó y Sikorsky murió. Hay documentales polaco incluso acusando directamente a los británicos del atentado, es decir, que fue por orden de los servicios de inteligencia británicos que ese avión se cayó. Imagínense usted aquí le pone cascabera al gato, pero bueno, hasta ahí van las cosas y eso tiene que tenerse en cuenta. Bien, eso es para que ustedes vean lo que pasa detrás del telón en las grandes potencias y cuando se está jugando en geopolítica. Bien, está claro que Alemania fue la potencia que se, con independencia de lo que se diga, que si bueno, asesinatos, crímenes y todas esas cosas que no tiene por qué ser mentira nada. Yo no estoy negando nada de eso. Pero bueno, entiéndase que lo que hubo fue una rivalidad geopolítica entre dos bloques, el bloque occidental y la Alemania, que era una potencia emergente. Y Alemania jugó sus mejores cartas para ganar esa contienda. Al fin y al cabo terminó perdiéndola. Pero lo interesante de esto es que, primero, Alemania fue aliada a Rusia y, por cierto, cuando la Segunda Guerra Mundial comienza, comienza por la declaratoria de guerra de Francia e Inglaterra contra Alemania porque Alemania había invadido Polonia. Pero, 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 algo muy interesante. Algo muy interesante. Siendo Rusia cómplice completamente invadiendo la otra parte de Polonia, ni Inglaterra ni Francia le declararon la guerra a Rusia. Es decir, que un tratamiento completamente diferente frente a las dos invasiones. Lo que entonces quiere decir que lo que había era un recuerdo geopolítico y no la defensa de los intereses polacos realmente. Termina la guerra, está terminando la guerra y se hace la conferencia de Yalta, los tres grandes. Aquí tienen esta imagen que es la historia de esa conferencia. Aquí tienen a los tres grandes sentaditos, de los más lindos que están. Bueno, en esa conferencia se decidió el pique del que hay del mundo. Ya Alemania se estaba cayendo, ya no cabía la menor duda que ellos iban a ganar la guerra. Y hacen la conferencia, se pican el mundo. Entonces Polonia, que había sido el objeto y la razón supuesta del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se la regalan a Rusia. Se la regalan a Rusia por estos convenios. Que ahí es donde casualmente se accidentó el avión de sin contra, parece. Y bueno, el mundo quedó dividido, como todos conocen, en el mundo de posguerra. Grecia, por ejemplo, tenía fuerzas comunistas alzadas contra el gobierno griego, pero le tocó a Occidente. Entonces Stalin permitió, le cortó la ayuda a las fuerzas insurgentes griegas y Occidente los masacró. Igualmente a la inversa. Es decir, todas las fuerzas antisoviéticas en Polonia, en todas las zonas ocupadas por el pique este del que hay, pues Occidente dejó que Stalin las masacrara. ¿Entiendes? Así fue la verdadera historia, el pique del que hay, tal y como está. ¿Por qué esto ahora? Porque estamos en crisis total en el mundo. Y de una forma o de otra, dado el equilibrio de fuerzas que existe, va quedando cada vez más claro que se avecina un nuevo Yalta, que ya se está llamando Yalta 2. Toda esta historia que he hecho previa es para hacerles comprender, a los que me escuchan, el proceso histórico por el cual las grandes potencias se reparten el mundo. En este momento tenemos Rusia, China, Estados Unidos, quizás la India también califica ya como gran potencia desde el punto de vista de su población y economía, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, entre varios de ellos terminarán de una forma o de otra si se produjera este Yalta 2 repartiéndose el mundo. De los resultados de esa conferencia, que pudiera comenzar, por ejemplo, con un Davos, jugando por el estilo, los orígenes, aunque no parezca un Yalta, sino un Davos y empieza por aquí, empieza por allá, al fin y al cabo, se va a acordar posiblemente un nuevo orden mundial y un nuevo orden financiero del mundo, dado que el sistema financiero actual está en quiebra total. Y así pues, después que cojan tenedor y cuchillo y cada uno se pique su pedazo para él, el mundo quedará distribuido de esa forma a los países pequeños, por supuesto, y como siempre la historia ha demostrado, nunca contarán para nada. Y lo que tendremos de resultado, no importa la obra de teatro que se haga, será lo que se acuerde en esas grandes reuniones y nada más. Disidencia cubana, disidencia de no sé dónde, países de acuerdo con esto, países de acuerdo con lo otro, no importa. Eso se arreglará por el camino. Pero lo que se acuerde ahí va a ser lo que va a suceder y difícilmente sucede otra cosa que no sea esto. Más suave, menos suave, conveniente para Cuba, si se cabe en la esfera americana otra vez, seguramente Estados Unidos va a tener muchas consideraciones con Cuba. Y va a darle un trato preferencial, como siempre fue, porque realmente Cuba tenía un trato preferencial en el mercado norteamericano de siempre que lo perdimos con Fidel y la revolución. Entonces, vuelvo a repetir, es muy probable que Cuba termine, si le otorgan a Cuba en ese pique a los Estados Unidos, que Cuba salga altísimamente beneficiada. Pero quizás no sé en los términos en que la disidencia piensa que va a ser, en que los patriotas cubanos piensan que va a ser, sino en alguna forma pactada, más o menos. No se sabe de qué forma, pero bueno, lo que sea ya se verá. Pero difícilmente la verdadera población cubana y lo que ahora parece llamado disidencia cubana tenga ni más votos que un gato en la terraza. Un maullar y punto, pero absolutamente nada más. En mi opinión, pudiera ser que todo fuera distinto. Ojalá las cosas fueran más de otra forma. Pero la realidad política, lo que nos enseña la historia, es que esto fue, es y será así. Los grandes mandan y los pequeños obedecen los designios. Y punto. No existen realmente grandes potencias de 10 millones de habitantes, 11 millones de habitantes, eso nada más que son países inmensos, con mercados internos inmensos, con sistemas industriales tremendamente desarrollados y con poderes militares de primera índole. Cosa que cumpla, Cuba no cumple con ninguno de esos detalles. Por lo tanto, a Cuba, de una forma o de otra, le tocará su turno en la cola y punto. Sin otras pretensiones. Me despido, que ya se me está acabando el tiempo.